Si aprendes cómo bailar tango, tenés que ver este vídeo. Si enseñás cómo bailar tango, tenés que ver este vídeo. ¿Por qué? Porque aquí te comparto 5 claves para el aprendizaje de tango. ¡Cuidado con estos alumnos! ¡Seguidme hasta el final! Mi nombre es Gustavo Benzé Crisada y hoy, un día después del Día del Estudiante que se celebra en la Argentina, quiero compartirte 5 claves imprescindibles para que aproveches del mejor modo posible una clase de tango. Ya todos sabemos que enseñar es una tarea de entrega. Te tiene que gustar compartir, estar con gente, transmitir tu conocimiento y si fuera posible, estimular al alumno e incentivar su curiosidad para que en cada clase quiera aprender un poco más acerca de este arte y de sí mismo. Pero ser alumno, también desde otro punto de vista, es una entrega porque en principio ese alumno debe reconocer que no sabe, debe recurrir a alguien que le enseñe, debe atender lo que dice esa persona que eligió para que lo instruya y, sobre todo, practicar todos los días. Perdón, ¿qué dijiste después de entrega? Cualquiera que vea bailar en una milonga podría imaginar que toda esa gente aprendió desde que era pequeña, en la calle o con la familia. Pero lo cierto es que muchos, si no todos los que están en una pista de baile, antes de ser milongueros o milongueras, fueron alumnos. Algunos, alumnos que empezaron entre los 40 y los 60 años. Otros, que aprendieron a bailar desde chicos, alumnos que al menos tomaron clases privadas para empezar a entender las nuevas tendencias. Más aún, hasta aquellos viejos maestros y milongueros como Pepito Avellaneda, Antonio Todaro o Juan Carlos Copes, por mencionar, algunos grandes de nuestro tango, tomaron clases. Y ni hablar de mujeres con una enorme trayectoria como María Rivarola, Aurora Lubis o Milena Plebs, cuyos nombres ya forman parte de la historia de la danza de tango. Ahora, si te parece que se debe aprender bailando en la milonga o en una clase de tango, déjamelo en los comentarios y de paso, forma parte de la comunidad tango milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Más allá de lo dicho, en este video quiero compartirte estas cinco claves para que tu aprendizaje de tango dé frutos. Pero antes de avanzar, te quiero aclarar que en función de ahorrar la síntesis, cada vez que me refiera a la persona docente o a la persona estudiante, me referiré con el término genérico profesor o maestro y el genérico alumno sin desconocer que cada rol lo puede ejercer por igual tanto un varón como una mujer. ¿Todo claro? ¡Empecemos ya! La B1 Practicar Practicar y practicar Aunque algunos piensen lo contrario, existen varios modos de aprender a bailar. No me refiero a si estudiamos de manera online, en forma presencial o a través de correspondencia. Y créeme que en una época se enseñaba a bailar a través de cursos por correspondencia. Me refiero a que existen modos de aprender apoyando la cabeza en la almohada o incluso leyendo algunos libros como mi libro La Pista del Abrazo que podés conseguir a través de mi página web. Pero si realmente querés dominar el arte de bailar el tango, el mejor modo es aprenderlo además de contar con un buen maestro y practicar 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 ya sea en forma individual con una pareja o con un grupo. Por eso querido alumno o alumna no te dediques a bailar cuando estés en la clase. No pierdas tu tiempo. No se lo hagas perder a otros. Seguro que vas a acumular muchas horas de baile cuando vayas a la milonga. Pero en clase enfócate en practicar lo que te dijo la persona que te enseña hasta que domines el movimiento, la interpretación o el concepto. Vas a ver que ese tiempo invertido te va a redituar más adelante en mayor cantidad de horas de felicidad en la pista. Clave 2. Las comparaciones son odiosas. Si hay algo que nos resulta difícil cuando cambiamos de maestro es empezar a entender una nueva modalidad. Estamos tan acostumbrados al modo en que aquel nos enseñaba cómo nos abría la cabeza y todas las herramientas que nos daba que inmediatamente cuando la nueva figura docente nos quiere dar su información empezamos a compararlo. Y entonces pensamos que el anterior ese primer maestro o esa primera maestra a la que habíamos elegido era mejor que este y empezamos a perder tiempo comparándolo. Tanto vamos perdiendo el tiempo que en vez de adaptarnos en vez de entender su forma de llegar a nosotros ya nos imponemos una barrera para que no llegue a nosotros. Yo entiendo que hay maestros que te llegan y otros que no pero lo que hacemos al comparar el primero con el segundo es conspirar contra nuestro propio aprendizaje. Así que si me permitís una sugerencia no pierdas tu tiempo y tu energía en esos pensamientos y utiliza tu capacidad para aprender lo que te ofrezcan en ese momento. Si finalmente no te gustara ya podrás cambiar pero al menos pudiste llevarte algo que te resultara útil. La B3 oigo tu voz Una de las primeras cosas que cualquier maestro pide a un alumno que va a su escuela de baile no suele ser ni que tenga habilidades físicas ni que conozca algún paso sino simple y llanamente que preste atención. Suele ser frustrante para cualquier persona que enseñe encontrarse con un alumno que esté en cualquier lugar menos en donde debe estar porque en ese sentido hay por lo menos tres clases de distraídos si así lo podemos llamar los que miran a ver si hay chicas lindas en la clase así como las mujeres miran a ver con qué varones podrían practicar los que miran cada dos segundos su teléfono móvil por un hábito motor o por una adicción y los peores de todos los que se ponen a conversar con la primera persona que encuentran para denostar al maestro denostarlo y decirles que conocen a otro maestro alguien que se la sabe nunca al que le suponen un nivel superior y en vez de aprender de darle un valor al tango y a su capacidad ese alumno termina por no entender no sólo un método de enseñanza sino que también termina por desviar la atención de quien realmente quisiera aprender así que si este fuera tu caso querido alumno te propongo que no hables por detrás cuando el maestro explica si tuvieras una duda consultalo y si no te convenciera salí de la clase del modo más discreto posible así como hay libros que no fueron escritos para vos tampoco hay maestros para vos y en ese sentido no hay como ir al maestro que te inspira pero si esto no fuera posible entonces quedate con esta sugerencia acepta que no sabes y dedicate lo mejor posible a hacer lo que puedas en la clase y aprender clave 4 el que sabe sabe algo que suele ocurrir aunque agradecemos que sea muy de vez en cuando es que aparezca esa persona que aparentemente sabe no digo que sabe bailar o sabe enseñar sino que quiere demostrar que sabe sobre el tango la enseñanza el baile la milonga lo que sea quiero decir hay alumnos que parecieran ir a una clase como para demostrarle a todos maestro incluido que saben más que esa persona que está enseñando y entonces mientras el maestro de turno va dosificando la información para que el alumnado la asimile gradualmente este tipo de alumnos comienza a apuntar contra él aportando la información que recabó en otras escuelas de tango sin saber si el maestro tiene un plan para que los alumnos aprendan no voy a negar que el gesto de ese alumno es generoso al compartir información y hasta puede agregar algún dato interesante al maestro pero convengamos que en cierta forma lo subestima por lo que sería más apropiado que en vez de disputarse la atención del grupo pueda transmitir su conocimiento sin una actitud de sabelotodo arrogante o desafiante por eso si me permitís una sugerencia aún con todo tu caudal de conocimiento a cuestas sé humilde tené presente que quien enseña trabaja y debe ser respetado en su lugar te aseguro que ganarás mucho más en la clase si en vez de enfrentarte al maestro compartís por el mero y hermoso hecho de dar clave 5 menos charla y más trabajo en general en una clase hay tres puntos de vista el del profesor el del alumno y el verdadero pero como es muy difícil conocer cuál es el verdadero vemos las cosas desde los otros dos lados cuando el profesor da la clase no cabe duda que muestra y habla a la par habla pero lo hace en función de transmitir un conocimiento te cuenta cómo es la figura cómo colocar el pie o qué errores se deben evitar pero también es cierto que algunos profesores a veces hablan y no dicen nada que le interese al alumnado como cuando utilizan por ejemplo 40 minutos para contar acerca de su vida cuando se autoelogian diciéndote que ganaron tal o cual campeonato o te cuentan algo de la historia del tango que no tiene nada que ver con el momento o la secuencia que quieren ver los que están en la clase yo recuerdo que una vez en 1938 un maestro me dijo está claro que quien está al frente de la clase en general además de mostrar necesita hablar y requiere la atención del grupo pero lo que no está claro es porque algunos alumnos que parecieran padecer una incontinencia verbal se ponen a conversar con otros justo durante la explicación como si quien está a cargo de la clase fuera invisible o no importara y más aún cuidado con estos alumnos porque son los mismos que cuando llega el momento en vez de practicar continúan con su discurso haciéndole perder tiempo a la persona con quien comparte el espacio por eso si me permitís una sugerencia si en clase contaras sobre tu vida personal desde ya te cuento que a nadie le importa si contaras cómo te sentís con la persona que enseña a nadie le importa lo que tengas para decir excepto lo que está vinculado con la clase a nadie le importa no malgastes tus energías respeta a la persona que está al frente de la clase y escuchala y así también respeta a la gente que te acompaña en la clase y practica después cuando la clase termine tendrás tiempo para deslizar todo tu arsenal de palabras y encontrar a alguien que te preste el oído si estás de acuerdo conmigo o no déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad tango milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando aparecerá el próximo video de clases cultura o actualidad de tango argentino sea como fuere queridos maestros más allá de mostrar movimientos o secuencias inspiren a los alumnos para evitarse estos dolores de cabeza y vos si sos alumno atendé lo que dice quien te enseña quizás algún día también transmitas el tango y verás qué importante es contar en clase con alguien que tenga disciplina y amor por el tango podrán decir que soy un soñador pero siempre tengo la esperanza de que todos podamos aprender compartir y valorar esta fortuna que llamamos tango feliz día del estudiante sea donde estuvieres nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura toda la cultura Gracias por ver el video.